Sobre los parlamentos y las constituciones burguesas Ni siquiera el mejor de los parlamentos burgueses o la mejor de las constituciones burguesas son nada más que instrumentos de opresión de los proletarios por la burguesía como muy justamente afirmar a Lenin en su obra La revolución y el renegado Kautsky de 1918 y que ninguna constitución, por sí sola, ha asegurado nunca para el pueblo las promesas de democracia, libertad y justicia con que generalmente adorna la burguesía sus textos constitucionales Quede claro también que el poder efectivo lo ejerce la burguesía desde el aparato del Estado desde su dominio y control de las finanzas, de toda la economía del ejército, de su aparato represivo y policial, etc. El parlamento y la constitución no son más que jarrones de flores para adornar su podrido y maloriente sistema lo que no excluye que siempre que sea posible y convenga a los intereses del pueblo y la revolución los partidos y las fuerzas revolucionarias los utilicen para desenmascarar a la reacción y difundir la política revolucionaria y azuzar el proceso de la lucha de clases Actualmente en la coyuntura de España Y, las fuerzas democráticas y revolucionarias, y nuestro partido en primer término están a la cabeza de las luchas populares por los derechos democráticos sin condiciones con el fin de poder utilizar cuantos más medios sean posibles para desarrollar la lucha de clases Y, por imponer el derecho de asociación y manifestación sin condiciones es preciso promover una amplia campaña para la disolución de los cuerpos represivos legados por la dictadura franquista y la prohibición de las organizaciones y bandas fascistas así como también para denunciar las provocaciones de los grupos terroristas de distintos signos manipulados o montados por los distintos servicios especiales del aparato político-policiaco de la monarquía Elena Odena Por el derecho de asociación sin condiciones para las organizaciones republicanas y para nuestro partido y el FRAP 1978 Las elecciones democrático-burguesas y el parlamento para los comunistas De manera general, y bajo cualquier tipo de gobierno burgués, las elecciones casi nunca son nada más que uno de los mecanismos utilizados por el poder para conservar en el pueblo la ilusión de la democracia. Incluso cuando las fuerzas populares logran éxitos en las elecciones, la reacción que detenta el poder suele, por la fuerza o de otro modo, tratar de invalidarlos en la práctica. Los comunistas, no obstante, debemos, cuando ello es posible y favorable para el desarrollo de la lucha participar en ellas, sin caer en ningún momento en ilusiones ni posiciones electoralistas, teniendo siempre presente que lo decisivo está en la calle, en las fábricas, en los barrios populares, en el campesinado, la juventud, la mujer oprimida y explotada. El parlamento no es para los auténticos comunistas más que una tribuna para plantear ante el pueblo sus políticas y denuncias. Elena Odena. Unas elecciones para apuntalar el continuismo y la oligarquía en el poder, 1 de marzo de 1979.